La sección de delitos económicos del Departamento de Policía de Miami-Dade arrestó a un sujeto por cargos de plan organizado para defraudar fraude de identificación, hurto mayor y contratación sin licencia, esto durante un estado de emergencia. Midifer Guerra nos informa sobre el caso del techador falso. Adelante, Midifer. Hola, ¿qué tal? La policía del condado Miami-Dade arrestó a un sujeto que se hacía pasar por contratista y realizó un plan de fraude y estafa a muchos clientes. Básicamente, el señor John Lewis McQueen, él se pasaba como contratista, pero él nunca tuvo ningún tipo de licencia en la Florida para trabajar como contratista. Hasta ahora tenemos 13 víctimas y la pérdida de dinero ha sido alrededor de 103 mil dólares. Según la orden judicial, al menos cuatro víctimas fueron estafadas entre el año 2018 y el 2019. La investigación siguió desde entonces y a la fecha la policía de Miami-Dade confirma que ya han identificado a un total de 13 víctimas. Pensamos que hay muchas más víctimas en el condado que no han reportado los incidentes con ellos. La orden establece además que John Lewis McQueen, de 64 años, que utilizaba otros alias para pasar desapercibido, había tomado entre 5 mil y hasta 12 mil dólares de cada víctima. Esto era como pago adelantado y que los cheques se hacían a nombre de una empresa llamada Champion Roof Consultants Inc. Él también usó otro nombre diferente, él usa el nombre de Jeff Nash, Jeff McQueen o Jeffrey McQueen, que es el nombre de su hermano. Con un total de 13 víctimas y con un monto que oscila entre los 100 mil y 103 mil dólares, el saldo de estafa y fraude que se le adjudica a McQueen, según informó la policía. Los cargos son con esas 13 víctimas, pero él tiene otra orden de arresto de dos otros estados. El sujeto también se le acusa de usar de manera fraudulenta las credenciales de un contratista legítimo en recibos y contratos falsos en todo el condado de Miami-Dade con víctimas en Miami, Miami Beach, Quibiscayne y Hallandale. A este señor, casi todas las víctimas que hemos recibido, ellos encontraron el nombre de este señor vía el internet. Ellos hacían una búsqueda para hacer trabajos de techo y cuando el nombre de este señor salía, ellos cogían una cuota de él. Y cuando él le daba la cuota, usualmente la cuota era menos que los otros techeros. Cuando él iba, él cogía alrededor de 30 a 40% de depósito y se desaparecía con el dinero. Los detectives están tratando de identificar a otras víctimas afectadas por este plan de fraude. Si usted cree que usted ha sido víctima de este señor, pueden llamar al 305-994-1000. Ante estos casos de fraude, las autoridades le recomiendan. Chequean en el internet, pueden una búsqueda simple en Google o en Sunburst le puede decir si la licencia es en realidad una licencia real de contratista. Siempre pueden llamar al Departamento Regulatorio y Económico de Miami-Dade. La investigación continúa su curso y los detectives piden a la comunidad, si usted fue víctima de este sujeto, llamar al número de teléfono que le aparece en pantalla. Soy Midifer Guerra, América Noticias.